Ya me confundí, ok, ¿qué está pasando? ¡Uuuuuh! ¡Su puta madre! ¡Diablos! Hermanas y hermanos, esta noche vamos a jugar a Father's Day, el día del padre. Como ya estamos en junio, se acerca del del padre, dije, oh, estaría bien jugar un videojuego que trate de... ...el día del padre. Así que, empecé un nuevo juego, New Game. Bueno. Pues nada, vamos a acercarnos a la puerta esa. No sé por qué siento que alguien me va a salir por atrás. ¡Qué diablos! A ver, sí. No me equivoco, si me acerco más... Ay, güey, se acerca la lámpara esta. Bien, esto me recuerda mucho a... ...al videojuego de Granny. Al principio, el primer videojuego de Granny. ¡Ay, güey! Father's Day, el día del padre. Claro, claro que sí, el día del padre. ¿Quién está ahí parado? ¿Qué hace a la gente volver al pasado? ¿Por qué no pueden dejarlo ir y seguir? ¿Por qué la gente intenta regresar al pasado? ¿Por qué no lo dejan ir y continúan adelante? Ah, parted at home. First day. Final picnico, going to the city, where with the child. There's... Ah, these are warm memories, but only if you are happy now. And if not, then these memories tear your soul apart and do not let go. You want to go back there and be happy again, but you can't. Bueno, básicamente, nos vamos de picnic con la familia y a una feria, a un carnaval. How to fix the fatal mistake that changed your world? Feel, yo creo que yo soy feel. You have to... ¿Tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Let's see. Move. Acto 1. The past cannot be changed. Free the future. El pasado no puede cambiarse. Libera el futuro. Bien. ¿Me puedo mover? No. Move. Escucho una regadera. Creo que me estoy bañando. Oh, no. M.K. Games presents. Successful line of the first act. Bien, ¿me puedo mover? Flashlight. No tengo flashlight. Bien. Pues nada. ¿Qué hay aquí? Baño. Cierra la puerta. Cerrame la puerta. Cierra la puerta. Eh. Esto. Oh, shit. Esto me recuerda mucho a Peter, hermano. Sí. Bueno, al menos este pasillo donde está el buro este y la ventana. Y acá estaba la dolce pericia Liza. La señora Liza. Pobrecita. Bien. Pues nada. Oh, shit. The boy who disappeared six days ago was found by local residents. It was discovered in an abandoned but outside the city near the park. According to the boy, he was kidnapped by a man dressed as a clown when he was on a holiday with his father. Oh, diablos. Bien. Entonces, aparentemente en el periódico este nos está diciendo que encontraron a un niño. Y ese niño dijo que fue sextuado por una persona que aparentemente estaba vestido de payaso. Diablos. No confío mucho en los payasos y menos en ese tipo de noticias. Pero bueno. Diablos, necesito encontrar una flash. Oh, ¿qué es esto? ¿Flashlight, no? Sí. Shake. Flashlight. Perfecto. Perfecto. Bien. Ahora. Cuadros. Cuadros. No se pueden mover los cuadros. No. Bien. Pues vamos por acá afuera. Vamos afuera. No escucho pasos. Bueno. En el PT. Me acuerdo que este pasillo no estaba. No existía. Era un cuarto oscuro donde empezabas y abrías la puerta y... Y empezabas el juego de PT. Eh, ¿qué es esto? Missing Child. Uh. The police are looking for a boy. Uh. He didn't come home from a walk. Name JJ. Eight, ten years old. Height, 51 inches. Body type average build. Eye color gray. Lasting Monday, June 19, 2000 year. Call center police department at 707-264-8141. Bien. El reporte de un niño desaparecido. De otro segundo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué noticias tan... Ay, tan desagradables. ¿Qué es esto? Oh, el... El timbre. Eh, señorita... Eh, vecina. Bueno, está bien, ya me voy. ¡Qué pedo del perro! Bien, está bien, ya me voy. Diablos. Diablos, diablos. Bueno, flashlight. Eh, bueno, ya me voy. Viendo olas indirectas. ¿Qué quiere que le deje a solas? A lo mejor se peleó con el novio o con el esposo. A lo mejor el esposo le pega. No lo sé. Pero esta puerta ya se me cerró. Dejís donde vengo, ¿no? Creo que sí. Eh, bueno, radio. No puedo prender el radio. No. La luna. Luna oscuro. No, es Marte. Ha de ser Marte. Bueno. ¡Ey! ¡Esa puerta no estaba ahí! Y es la puerta del PT. Donde bajas al PT y abres la puerta y apareces otra vez por el pasillo. So, uh, this is not time to be distracted. Uh, you need to continue working with your project. Bien. Tenemos que seguir, uh, trabajando en, uh, nuestro proyecto. Oh. I have spent several years developing, uh, a time machine. I almost close to completion. Oh, es una máquina del tiempo. Diablos. Yo pensé que era una, una, uh, máquina de teletransportación. Uh, bien. Uh, papers. Papers. No puedo ver nada aquí. Uh, need to pick up the order. Order. Eh, ¿qué orden? ¿Esto qué es? For my son. Para mi hijo. Uh, bueno. Aquí lo dejamos. ¿Esto qué es? ¿Este es mi hijo, no? Ethan. My dear son. Uh, we will be together soon. Bueno. Eh, pick up delivery. ¿Esto qué es? Oh, ¿lo puedo vender? Uh, does not work. There is not enough detail. No hay mucho, uh, detalle. ¿Ahí? Bueno. Flashlight. Open. No lo puedo abrir. Uh, pues nada. Vamos por acá. Oh, me están tocando la puerta. Eh, ahí voy. Ya voy, ahí voy. No se vayan. Closet. Hmm, bueno. Esto en el PT era el baño. Era el baño donde primera vez veías a la señora Elisa. ¿Qué? Ahí voy con una chingada. Open. ¿Qué pasó? ¿Aquién está ahí? Hmm. Oh, me dejaron un paquete de armazón. Bien, take. Vamos a cerrar la puerta. No puedo cerrar la puerta. Si no le cierro, se van a meter a robar. Y me van a descubrir mi, mi proyecto, mi invento, mi invención. No creo que me, que me vaya a caer la, el gobierno, el FBI, me va a venir a querer secuestrar para, para trabajar para ellos. Cerro esta puerta. No puedo cerrar ni por la puerta. Bueno. Bueno, continuamos. Bueno, se pone automáticamente. ¿Esto qué es? Un fusible. ¿Fusible? ¿Dónde va el fusible? Oh, creo que va acá, ¿no? Sí. Bien, ahora, ¿tú no? La puerta al Nether. Al Netherland. Mira, vayamos al Netherland. ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡Cuspido! En el universo infinito, uh, you have passed through a portal into another reality. ¡Dios, es el necrón o necrón! Uh, excuse me. Creo yo, que ya nos teletransportamos a otra dimensión. O al menos eso es lo que dice. Uh, bueno, la puedo prender otra vez. Me puedo regresar. ¡Ay! Me lo expliqué. Me morí. Acto dos. Uh, they thought it was safe outside. Pensaron que era más a salvo adentro. Henry, AM317. Second act. Uh, dispatcher, Henry, look around this house. Uh, there's a missing child in the park nearby. We need any leads. Bien. Voy a mover. ¿Puedo mover, por favor? Henry, accept it. Bien. Henry soy yo, el oficial de policía ese que acaba de llegar aquí a la escena, a la escena del crimen. Aparentemente, oh, la rueda de la fortuna. I forgot my flashlight. Oh, mi linterna. Diablos. Flashlight. No veo ni madres. Open. A ver acá. Bad signal. Need to go back. Bien. Me tengo que regresar. Creo que... Creo que no me podemos ir más para allá. You open the pantry. Diablos. Está medio confuso. Uh, esta situación. ¡Mira un carrusel! Diablos. Ahí está la feria. ¡Ey! Ahí hay alguien, ¿no? Alguien, alguien me está observando. Diablos. Voy a sacar mi pistola. No tengo mi linterna. Uh, pumpkins. Uh, dos dólares. Dos dólares por... Por las calabazas. Bien. Uh... Escucho a alguien adentro en la silla. Se están meciendo en la silla, pero... ¡Ah! No me quieren abrir. Bien. Vamos por acá atrás. A lo mejor tiene una... La puerta de acá atrás se puede abrir. Y nos podemos meter a... A la casa a las escondidas. Circus performance. This Sunday. Happy Father's Day. Uh, waiting for you. Bien. Una tarjeta. Una postal. De... Del carnaval. De la feria. Bueno. Trailer House. Eh... Tal vez me pueden meter aquí a la Trailer House. No. Pues no. Bueno. Sigamos por acá. Eh... Excuse me. Hello. Hello. ¿Quién adentro en esta... Uh, ¿Quién adentro en esta cuerda? ¿Quién adentro en esta cuerda? Esta... Esta... Escalera al Trailer House. Alemora, hay algo arriba. Bien. Pero no me puedo subir. Hmm. Ah, un baño. Una letrina, pero... Eh, creo que está cerrada. Ay, bueno, por bueno. Oh, no, quería venir a la casa. Sí, acá, a la casa. La puerta de atrás. Bien. Esperemos que esté abierta, porque si no... Open your door. Abre la puerta. Esta es una casa ordinaria, abandonada, que nadie ha vivido aquí por un buen tiempo. Ok. Eh, take a look around. Vamos a darnos una... Una vuelta por aquí. A ver qué pe... Eh, eh, eh. Qué diablos. Unos manicuris. ¿Quién puso los manicuris aquí? O sea que yo no me puedo ir o qué... Open. Bien, bien, bien. Eh... ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? A ver, había un pasadizo por acá. Por el bosque. Vamos a ver si hay algo por allá. Hmm. Esperemos. A menos que haya algo por aquí. Algo de valor. Que no creo. Mira, un barco, un yate. Una, una lancha. Hmm. Eso significa que ha de haber algún río. O lago por aquí. Hmm. ¡Uy! ¡Uy! El manicuri. Bien. Eh... ¿Puedo pasar para allá? No. Pues, nada. Aquí estaban haciendo como que un tipo de conjuro. No, no lo sé. Take. Open. Eh, no, con sangre. Oh, no. Ha de ser vino. Vino de consagrar. Bueno, pues aquí no hay nada. Vámonos de aquí. ¡Uy! Ha de ser un animal. Un conejo. Un coyote. Un... Un perro. Eh... ¿Quién está en el baño? ¿Está cerrado? Hmm. Oh, ya está abierta la puerta. ¡Ya está abierta la puerta! ¡Ah! ¡Ya me puedo meter! Uh... Hello. ¿Hay alguien arriba? Creo que sí. Uh... I need to find a ladder to come... ¡Oh! La escalera. La escalera. ¿Cómo la puedo quitar? Necesito... Tijeras. Tijeras o algo con que quitar la escalera de allá. Bien. Es... ¿Me puedo agachar? ¿Qué es esto? Cerillos. Sí, cerillos. Take. Bien. Ahora... Tengo un encendedor. Digo, perdón. Tengo cerillos. Cerillos. Sí, creo que por acá... Había visto un bidón de gasolina. Por aquí. Por la entrada. Es... Este, este. No sé si se puede agarrar. Creo que se tiene que poder agarrar, ¿no? No. ¡Oh, sí! Bien. Tráetelo. ¿Podemos prender el carbón? No. Bueno. Ah... Pues... Si ocupamos una escalera... Esa que está acá. La del trailer house. Está. Bien. Vamos a poder... Si la podemos... Agarrar. Bien. Ah... Jake. Jake Latter. Vino. No se me va a aparecer algún... Un perro por aquí. Un animal. Igual. Bueno. Ah... Continuamos. Continuemos en la casa. Vamos a subir. Con el hermano de ahí arriba. Bien. Climb. Oh. Bien. Climb. Uy. Un manicuri. Ah, fucking creepy place. Malito lugar. Uy. Qué burrón. Ah... The culprit in the accident on Highway 58 testified I definitely saw that the girl ran out onto the road to pick out her toy. I wanted to get away from the collision. The culprit was intoxicated and does not remember what happened after the accident. Recall that as a result of the accident, a car caught fire. A woman and a child could not get out of the car. Diablos. Entonces, uh... The house is clean. There is no evidence. No hay evidencia. La casa está limpia. Es nuestro... Oh, la wicca. Diablos. Uh, Harry. Get back to the base. Bien. Vámonos a la... A la base. Uy, cabrón. Manicurri. Uh, it's been a long shift. It's time for me to take a rest. Bien. Eh, señora. Discúlpeme por haberme metido a su casa. Ya me voy. Eh, soy oficial de policía. Nada más estaba investigando, uh... La desaparición de algún niño. Eh, pero... Pero ya me voy. ¡Uy! ¡Qué pedo! Hay algo allá, ¿no? Hmm. Ahí está el esposo de la manicurri de la casa. Eh, bien. Entonces, uh... ¡Uy! ¡Qué pedo! Se lo cargó su chingala male. A ver. Acá, acá está. No, este es otro. Eh... ¿Puedes ni hablar? Yo ya me voy. Uy, bueno. Eh... Entonces, el periódico decía que había ocurrido un accidente en la carretera, o en el Highway 58. Y, uh... Aparentemente, el choque... Oh, diablos, ya me bloquearon la salida. No puedo saltar. No. Ah... El carro... En el que... El carro del accidente. Ah... Mira, hay más gente. ¿Qué diablos está pasando? Ah... Sí, la gente que iba dentro era una señora y un niño y desafortunadamente perdido en la vida porque quedaban atrapados. El carro se incendió y, pues, los pobrecitos murieron. Bien, uh... The last thing I can do is ask for your help. Uh... Homie, get them back. Bien, la última. Oh... It doesn't work out. Uh... I'm only making it worse. She came to me, but not the same as before. She's angry. I disturbed her peace. I need to fix everything. Bien, bien. Esto es como que un ritual y estaban invocando a algún tipo de demonio para traer de vuelta a... Me imagino que a la familia, a la esposa y al hijo. Bien, aquí tengo que hacer algo. No sé qué es. Oh, una puerta. Ah, no sé si el oficial Henry desapareció. Act 3. Act 3. Your nightmare is reality. Tus pesadillas son realidad. Pues bueno. Vamos a ver de qué se trata esto. Phil. 3.27 de la madrugada. Pobre oficial Henry. Se lo cargó su chingada madre por andar haciendo su trabajo. Bueno. Estamos de regreso en la casa. ¿Tengo un flashlight? No. Bueno. Necesito la flashlight que estaba aquí. Esto. Esto. Bien. Check. Flashlight. ¡El huerco! ¿Qué diablos? ¡Eh! Tengo una tele. Bien. Tengo dos teles. ¡Qué padre! ¿Puedo prender la videocasetera? No. No. Diablos. Open. Cerrado. Open. Este es el closet. Closet. Sí. Bueno. Cierra. Cierra el closet. No queremos entrar al closet todavía. Bien. Aquí es de donde salí. A las vecinas. No quieren que las molesten. El número cambió, ¿no? Antes era uno, 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 dos. Bueno. ¡Qué brun! Sí. También ya me voy. Bien. Emma hasn't stored the mail yet. Uh, I need to replace the envelopes. Creo que la vecina está ocupada con alguien. Bien. Uh, ¿qué hay por aquí? Una carta. Una carta de amor. Your brother Jonathan. Tu hermano Jonathan. Bien. Vamos a llevarnos esto. Que es propiedad de la vecina. Emma. I'm so sorry. I wanted to help you find JJ. But I can also assure that you, assure you, that boy was just playing with friends and didn't warn you. He'll... No alcance a leer. Eh, open. Dierki, necesitamos una llave. Diablos. Bueno. Oh, esto cambió también. Mission Shadow. Muchos reportes de niños desaparecidos. Ah, vecina. Necesita ayuda. ¿Quiere que le ayude a vecina? Ah, me puedo meter. Diablos. Bueno. Ni hablar. Open. Eh, ahí hay alguien. ¡A la madre es el diablo! ¿Qué hago, hermano? Eh... Diablos, ¿cómo le hago? Vecina. No, a ver, vamos. ¿Qué pasó? Es el closet. Se hizo más grande. Bien. Eh... Eh... Esto ya se está convirtiendo en PT. Diablos. ¡Oh, sí! ¡Pero! Fotos... Eh... Post... Eh... Post Malone. Digo, ¿cómo se llaman estas madres? Las... Post Morten. Escucho pasos más cerca. Bien, vámonos de aquí. Sigamos avanzando. Eh... El Necronomacron. ¿Qué es esto? Un cuchillo. Eh... Oh, hay una pieza que... Falta. Need to find a busy piece. Eh... ¿Qué vamos a hacer por acá? Cucurachas. El Necronomacron. Tendrán el piso. ¡Ay, el oso! Por favor, hermano. Hace música de ambiente. Me pone muy nervioso. Bien. Eh... Hay que encontrar esa pieza. Me imagino que es un oso. Uh... ¿Dónde estará esa pieza? Oh, una caja fuerte. Uh... Need to... A light... Need to light the candles to open the door. Necesito encender las velas para... Para abrir la caja fuerte esa. Bien. ¿Dónde podría encontrar yo un encendedor? ¿Es esto? Open. Open. ¿Qué es eso, hermano? Ah, la lápara. El reflejo de la lápara. Bien. ¡Oh, la tele! No me va a salir Samara de aquí. La niña del aro. Ah, bien. Close. Eh... Dios... Oh, ok. Una nota. Dice... Open two times. Oh, es que se... Entonces, ahorita que la voy a abrir, me imagino que se va a abrir el pasadizo ese, ¿no? Oh, el encendedor. Bien, perfecto. Bien, ahora sí, ya podemos regresar a... Abrir las... Aprender las velas, sí. Bien. Bien. Velas, 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 velas. Eh... One. Two. Three. Four. Open. Bien. Key. Check the key. Llave, llave para qué. Oh, es para la madre esta que estaba acá. La caja de la... La caja que estaba fuera de la... Del apartamento de la vecina. Bien, esperemos que la vecina ya... Sí, él cambió el... La sala esta. Ahora está la oiga aquí. Bien. ¡Oh, su pinche madre! ¿Qué pasó? ¿Quién está ahí? Por favor. Ay, niña. Yo no estaba jugando con la oiga. Yo no soy. Yo no fui. Si estás buscando a alguien que... Tiene la sombra de una señora de la bruja. La bruja. La bruja está detrás de la niña. O a lo mejor la niña es la bruja. Niña. Eh... Ya, no sé cómo le hago. Niña, tengo que pasar para allá. Si no quieres que te moleste, nada más podrías hacerme el favor de pasarme la caja. Yo tengo la llave. Yo la puedo abrir. Pero... Pero... No te hay que molestar. Especialmente la... La madre que tienes ahí atrás. El diablo. La mal... Es que me tengo que acercar, hermano. Me tengo que acercar. Niña, por favor. No me... No me... No me... No me... No me... ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Ay, la mona! Ven, vámonos. Open. Open. ¡Ey! Ya me dejaron. ¡Fuera! Open. Diablos. Shake. ¿Qué pasó? Libros. Aquí me han mandado libros. Del armazón. Oh, el fusible. Oh, el teléfono. Me está aparcando. A ver, tengo que abrir la puerta. Open. Bien. Open. Flash. Ah, tengo que tocar mi timbre. Tengo que tocar mi timbre para entrar a mi propia... Oh, ya me desordenaron todo de aquí, hombre. Mírame cómo me pusieron aquí. Estos adonos que... ¡Ay! ¿Qué fue eso? Estos adonos que no... Yo no accedí. Ah, que... Mira nada más cómo me rayaron las paredes. Oh, mi chinga. Mira la mona esta. Hmm. Bien. El necron no me cron. No lo puedo agarrar. Bueno, pues. Diablos, hermano. Ah, ya me vandalizaron aquí. Oh, shit. Bueno. Vamos para acá. ¿Qué es eso? Son tripas. Pues nada. Que pase lo que tengo que pasar. Put the bear in the picture. El triángulo de las bermudas. El triángulo del juego de la ouija. ¡Oh, Lisa! ¡Lisa! ¡Señora, Lisa! ¿Cuánto tiempo sin ver la señora? ¿Cómo está? ¿Cómo está su hijo? Ya debe haber crecido mucho, ¿verdad? Bien. Ahora, ¿cómo le hago para pasar para allá? No lo sé. No lo sé. Esto ya se está convirtiendo más en... ¿Cómo se llama el ecuaje esto? Layers of... Algo de layers. Fears of layers. O layers of fears. No me acuerdo cómo se llama ese videojuego. Pues nada. ¿Dónde? ¿Dónde cambió esto también? Hell. Infierno. Bien, hermano. ¿Estás tocando la puerta? ¿Estás esperando que te abran? Open. Necesito un código. Hmm. I need a password. Necesito un código. ¿Ese código dónde estará? Bien. Ahora. ¿Dónde está ese código? Si yo fuera un código... Horror. ¿Dónde estaría? Bien. A estar por acá. ¿Por qué? Por algo me están dejando pasar. ¡Ey! ¡Eso pinche madre! Ok. No la veo, señora. ¿Usted no me ve? Yo no la veo. No nos vemos. Y... Vamos a jugar a la ouija. Bien. Uno. Cuatro. Cero. Ocho. ¡Uy! ¡Mona! Uno. Cuatro. Cero. Ocho. Bien. Eh... Pues nada. Vámonos. Bien. La cerramos. Y la abrimos otra vez. Bien. Uno. Cuatro. Cero. Ocho. Uno. Cuatro. Cero. Ocho. Uno. Cuatro. Cero. Ocho. Uno. Cuatro. Cero. Ocho. Quiero ver si esta parte se puede abrir. No. Bien. Uno. Cuatro. Cero. Oh. Enter. Open. Bien. Diablos. Hermano. Mira nomás. Qué asco. Qué asco. Las tripas y la sangre. Ah. Bien. Oh. Es fusible. Bien. Eh... ¿Dónde la prende por acá? Open. There is no lever. La palanca. Y necesito una llave para esto. Y alguien estaba comiendo ojos. O no sé que sea. Bien. Eh... Palanca. Palanca. Aquí no hay ninguna palanca. Bueno. Pues vamos a regresar para acá. A ver si encontramos una palanca. ¿Dónde está esa palanca? Pregúntame yo. Bueno. Eh... Por acá. A ver. Niño. De que si no sabes dónde hay una palanca por aquí. Una palanca que me prestes. Porque necesito para... Para mi máquina del tiempo. Hmm. A ver si hay que estar escondido por aquí por el... El librero. ¿Por qué me ves así? Hmm. En vez de que me dices a buscar la palanca. Nada más te me quedas viendo. Veamos los monos que... Que raro. Bien. Bueno. Aquí no veo ninguna palanca. Así que... Vamos a tener que... Eh... Una nota. I want to come back to... My dogs won't let me go. Quiero volver a ti. Mis pensamientos no me de... ¡Uy! ¡Qué su madre! El manicuri. Eh... Señorita. Señorita manicuri. ¿Usted fue la que escribió esa nota? Pues porque aquí estoy. ¿Para qué me quieres? ¿Para qué soy bueno? Oh, señorita manicuri. Que bien se ve. Bien. Eh... De que se sabe usted dónde hay una palanca por ahí. Porque... Ando buscando la palanca... Eh... Para algo. Pero... Eh... Oh, una llave. Bien. Take. Bueno. Esta llave... Esta llave... Es para una caja... Que no me acuerdo dónde vi. En el portal. Sí. Ahí está en el portal. Bien. Regresemos al portal. Vale. Ay, hermano. Me traen dando vueltas. Ya cuando voy avanzando... Me dicen... Oh, no. Ahora te falta esta... Eh... Llave. Y te tienes que regresar al principio. Ahí voy al principio. Oh, no. Te hace falta esta otra madre. Tienes que regresar hasta el otro lado del mapa. Bien. Ahí voy. Pero bueno. Ya tenemos esto. ¡No! El ángel. La estatua del ángel. Bien. Open. Bien. El portal del nether. Cruzamos. Bien. ¡Vamos a escuchar la verdad! Bien. Vamos a escuchar la verdad. Acto 4. The Golden Egg. El Huevo Dorado. The Golden Egg is a virtual world created from the memories and actions of a certain person. And we also analyze what he is afraid of in order to use it in the future. The next stage is putting a person's mind into a virtual world so he thinks that everything he sees around him is real. Then we connect to the consequences. Then we connect to the consciousness of a person and tries to find out what secrets he keeps in our head. We have created a space for a maniac so that he will not be able to distinguish reality from the virtual world and will think that this is his life. Well, he is distracted. Our task is to dig into the memories of this case. To do this, we will connect a person who will explore his world. And we will not be able to read it. I will not be able to read it. Office. 9-18 del noche. Bien. Operator. Communication with Henry has been interrupted. He no longer gets in touch. Bien. Henry. Henry is the police. They are telling us that they can't communicate with him. Henry got beyond the golden egg. Only a maniac knows where he is now. We need a person who has already been on this place, has been to this place in reality. He himself will not get out of this world, of his world. We are calling Jonathan White. We are calling Jonathan White. Bien. Esperemos porque están hablando de Jonathan. Acto 5. Be careful. Evil knows where to look for you. Bien. Ten cuidado. La maldad sabe dónde encontrarte. Jonathan, show me how it was. But don't go beyond the boundaries of the world. It's dangerous. Bien, Jonathan. Enseño dónde es. I was in this place 20 years ago. It's like it was yesterday. Bien. Fue hace 20 años y lo recuerdo como si hubiera sido de here. Bien. Flashlight. No tenemos flashlight. Esto. Es. I need my video card. Oh, la cámara. ¿Dónde está la cámara? Esto. Bien. Take. Ya se puso más. Outlast esta onda. Bien. Esto que yo recuerde. Sí. Es la casa. Oh, hay alguien aquí atrapado. Niño. Hey. Ahorita estás near a crowbar. Sí. Ahorita déjame ir a encontrar un crowbar. Y, 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 y te saco de ahí. Dios. Por el sitio mío lo tiene encerrado ahí como de apestar. Bueno. Eh. Vamos a la casa. A la casa. Que está cerrada otra vez. Open. Uh. It seems to be locked from the inside. Ah. Parece que está cerrada por dentro. Bien. Pues vamos a darle la puerta por acá. A lo mejor la puerta de la entrada está abierta. Uno nunca sabe. Hmm. Bien. Ahí vemos el carrusel. Está bien en funcionamiento. El carro de policía ya no está. Bien. Pumpkins. Eh. Vean. Veamos. La puerta de la entrada está bloqueada. Dios. Dios. Eh. Pues nada. Seguimos por acá. A ver que más vemos. ¿Qué diablos? Las pisadas del niño. Bueno. Eh. ¿Por acá? No. Cerrado. Bien. No. Prendela. Si no se ven animales. Eh. Eh. ¿Qué es esto? Take. Serious performance. Bien. Es la postal de hace rato. ¡Oh! 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 ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Bien. Me está viendo. O sea. Que estoy aquí. Y yo sé que ella está ahí. Y ella es el que nosotros hacemos. Que ella está ahí. Bien. Ah. Cerrado. Puedes ni hablar. Vamos a tener que darle la vuelta por allá. ¡Ah! A ver si no se va la señora. ¿A qué? Vamos a darle la vuelta a la casa. ¿A dónde está ella? Y ya no va a estar. Ya no va a estar porque Porque no Y mira, ya no está Supuestamente estaba aquí Eh Pero no la veo Tal vez está aquí en el trailer house Oh Eh Hace rato no me podía pasar para acá, o si Diablo la muñeca Bien, no hay nada Oh, Cromar, bien Que diablos el mono Bueno, vamos a la chingada de aquí Vámonos No me quiero cuidar, no me quiero quedar a cuidar El muñeco ese Bien, Cromar, open Open Esperemos que no sea la señora Bien, ya no está el niño, se lo tragó El baño Eh Hay algo ahí, no Need to look for gloves There's something there Sí, hay algo ahí, pero ¿Dónde puedo encontrar guantes? Tal vez en la casa Pero la casa está cerrada Diablo Open Cerrado, sí Slug from the inside Tal vez De pura casualidad A lo mejor ya está abierto Por acá No Oh, por la ventana Open Sí Bien, nos estamos metiendo a armar a la casa Pero Pero está abandonada Excuse me Hay alguien aquí Por favor Bien, camera Night vision Bien, open Oh, está cerrado con algún tipo de De alambre No será No será Que lo tengo que Ey, aquí hay algo Prender con Con el encendedor ¿Qué es esto? Es él Es él No sé a qué se refiere Eh A ver, arriba Climb Oh Uy, necesito He was here He was here Estaba aquí Lo tienen encerrado Bien Take Encendedor Bien Y esta caja fuerte Need to find how to open the safe Necesito encontrar la forma de Abrir esa caja fuerte Mira, nomás el refrigerador Como lo tiene todo Todo rayado Hombre, ya ni la fría No es una buena limpiada Ay, no entiendo Cómo Cómo esa gente vive así Hombre Mira, ¿qué es esto? Guantes Bien Ahora, ¿qué más? Block Here I need an access Oh Un letraje de access Bien Eh, open Fiu Necesito combustible Gasolina Pero no puedo salir Gamble Esa es la pinche madre Pinche huerco Bien Oh, ¿qué es esto? A ver ¿Eso qué es? Light fuel Yeah Esto Light fuel Light fuel Líquido para Encendedor Bien Open Bien A ver, si no se prende la casa Open Estuata Uy, perro ¿Dónde estás, chiquito? Bueno, ya tenemos guantes Ahora podemos agarrar esto Take Hermano, como de pestara y todo Lleno de mierda Y es una tarjeta Oh, mira la tarjeta Oh, este perro de la puerta Ya con esta tarjeta Vamos a poder abrir la Uy, perro Oh, su madre Es que, ¿por qué? ¿Por qué no tiene el perro amarrado, hombre? Bien Open Perfecto Open Digo, climb Oh, I didn't find this Dairy in reality I need to drive into It And find out What happened to Him as a child Why is he hiding this Los No, que se termina de leer Bien I came Home ¿Qué, qué diablos fue eso? Eh School My mom was in a Bad mom I had To sit in the basement again Bien Jonathan 2.52 de la madrugada Bien Empezamos otra vez Donde el principio A ver si se acerca la lámpara Uy, si ahí viene Uy, cabrón La bruja Eh, señora ¿Cómo está? Discúlpeme Es su casa Oh, shit Esta señora ¿Puedo prender la luz? No Me recuerda mucho A A una señora que yo vi Y cuando era niño Sí Es una Es una historia de terror Que 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 ahorita Bueno, más adelante A lo mejor hago un video de eso Pero Dios, no Se parece bastante Es como si la estuviera volviendo a ver Hasta se me pusieron las La piel de polla Pero bueno La señora me está invitando a la casa Muchas gracias Voy a pasar Ya que Que es tan cordial usted de invitarme Oh, la flashlight Sí Take Bien, ahora sí la podemos ver Oh, ya se fue Sabía que la íbamos a ver Eh Coming to the house Bien Pues nada Quieren que Que me meta la casa Uy, la muñeca La muñeca Me está recibiendo la muñeca Subió con Eh, Romano Pásale Eh, Jonathan You got You got too far Eh, no alcancé a terminar de leer Mala niñesta Que 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 diablos Bueno Esta casa ya cambió algo No sé si sea la misma casa Abandonada de hace rato Pero Diablos de mí No es payaso Dice Hermano Que quieres de mí Eh Voy a pasar al baño Con su permiso Ah, quien se está bañando A esa es la señora ¡Ah! Que diablos Eh Pfff Bueno A lo mejor hay algo aquí Oh, Lever Esto sí lo vamos a ocupar Bien Take Perfecto Perfecto Take Eh Que me hace por aquí Pues nada Este baño me recuerda mucho al Al baño Y de Oh, ¿Quién es? Oh, es aquí Esto La puerta Con tres candados Pero no es negra Es blanca Eh Sí, esta se pasa a la casa de 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 la bruja esta de De Devour Sí, donde tenías que coleccionar las cabras Y Y quemarlas Que eran como diez Para poder acabar con la bruja Eh Un espejo El espejo El espejo de la muerte El espejo de la verdad ¿Qué es esto? ¿Lo puedo mover? Es un uso secreto Voy a necesitar un crowbar Sí, crowbar ¿Dónde tendrán aquí en la casa un crowbar? Crowbar Por favor ¿Dónde hay un crowbar? Por aquí ¿Qué es esto? Hand deck Scott Pussy El niño Jonathan ¡Ay, desapareció! El niño A lo mejor por eso desapareció el niño Porque vio a la señora esta Y le abrió la puerta Y se lo chupó ¡Diablos! Eh Bien Open Bien Esta es la puerta de la salida De atrás Eh Eh Calabazas a dos dólares Dos dólares las calabazas Bien A lo mejor de regreso Nos podemos llevar unas Cuatro o cinco Para poder Hacer Caritas a las calabazas Para Halloween Pero bueno Eh Ocupo una llave Necesito Crowbar Pero Pero Oh ¿Qué es esto? Una nota Oh Sí Take She hit the case Find the lockpick You know how to use it Bueno Escondió las llaves Podemos usar un Lockpick Una ganzúa Para abrir los candados Pero Necesitamos encontrar La ganzúa ¿Dónde estará la ganzúa? No lo sé Eso es lo que vamos a tener Que buscar Bien Si yo fuera una ganzúa Un lockpick ¿Dónde estaría? ¿Está aquí? ¿Qué es esto? ¡Oh! ¿Qué es la lockpick? Bien Perfecto Ok Take Pues Vamos para acá Bien Ya con el lockpick Podemos abrir Estos candados ¿No? Open Sí Bien Open Perfecto Ahora vamos a Entramos al bosque Mira nomás Esta gente como tiene Toda la hierba Toda crecida Ya ni la friegan Hombre Una buena podada Para que se ¡Oh! ¡El perro! Para que se vea decente Eh Bueno Climb ¡Oh! ¡Dialo! Bien Climb otra vez Bien Aquí está la muñeca La muñeca y el manicuri Mira La muñeca está como que tiene miedo de algo No sé de qué sea Pero tiene aquí periódicos A lo mejor está valiendo el periódico Las noticias Y a lo mejor las noticias le Le dieron Les dio miedo ¡Oh! Mira que es esto Un pedazo de rompecabezas Bien Tráetelo Bien señora ¿Usted qué está apuntando aquí? ¿Qué es esto? Gasolina Desarmador Caja de herramienta ¿Qué más? ¿Periódico? Hmm Bueno ¿Qué más hay por acá? ¿Qué me puedo hacer? ¡Ay! ¡Señora! ¡Discúlpeme! ¡Ay! Bueno, 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 bueno Síguenle por acá Fotos ¡Oh! ¿Qué es esto? Una ¿Qué es esto? Take No sé qué sea No sé qué sea Pero va a decir Para una Caja fuerte ¿No? No lo sé Pero Ahorita lo averiguamos Ahorita vamos a ver No hay nada más por acá Ya se fue la niña Esa fue la que gritó Bien Down Bien, vamos a bajar Bien Esto no se puede abrir O sin Open No Back No, me vamos a ir haciendo la misma animación Bueno, pues Ya te Ya tenemos Un artefacto No sé qué sea Pero Ya tenemos uno No sé si alguien Haga falta otro Las dos Una más Ahorita vemos Para acá Aquí abrieto el candado Open Bien Esta gente como tiene El patio se está muy Está muy Este patio está muy largo Muy grande No hay nada por aquí Pinturas A lo mejor estaban pintando La cerca esta No lo sé La estaban barnizando Para que se vea bonito Uy, se tiene un gran cementerio acá Tiene un cementerio Bien El bebé todo descortizado Ahí está la muñeca Muñeca, ¿qué estás haciendo acá? ¿Qué quieres que haga? Por favor, explícame Oh, una nota After my parents After my parents were taken away I ended up in an orphanage There I found friends And it seems I became happy The monster that lived in me Calm down and stopped appearing I wanted to find my family That will accept me For who I really was A normal Bien Aparentemente Mi familia Eh Falleció Y Terminé en un orfanato Y quería yo Tener una familia Que me viera a mí como Como normal Eh Y pues No hay nada más por aquí O sí Ah Mira, agáchate No hay nada más por aquí ¿Qué puedo agarrar? Pues Pues no O tal vez aquí No, no me puedo pasar para allá Bueno Regresémonos A ver si no me sale el perro A ver si no tiene rabia el perro No me voy a morder Bien Sigamos avanzando Regresemos a la casa Bien ¿Qué más vemos por acá? Todavía no tengo las llaves Tengo Bueno Ni siquiera tengo el crowbar Eh Tal vez acá Es que le vas acá Ok Oh, climb Diablos hermano Bien A ver aquí Que eso es una cámara Bien Si To turn a camera ¿Qué es esto? Oh Esto Vamos a ocupar esa herramienta Bien Open El niño Este niño Jugando en la noche ¿Hay alguien más ahí o qué? ¿Soy yo? ¿Son otros niños? No lo sé Diablos hermano La bruja Está la bruja Cantando Esta bruja Si se mueve Bien A ver Yo sé que si me acerco Esta mona va A voltearse Muy violentamente Así que vámonos preparados Porque Ahí viene el jumpscare Cabrón Ya no está Claro que ya no está Bueno Aquí tiene que ver algo Ahí sigue la bruja afuera Bueno ¿Qué es por aquí que me puedo robar? No, no El closet No lo puedo abrir Bien ¿Por acá qué hay? Nada Una nota Ah Phil, my son Me and dad Wanted to help you so much We moved into a new house In the hope that everything will change But evil possessed you And we didn't know how to deal with it Terrible things began to happen Killing birds and animals It wasn't your fault You were held hostage by a monster I wanted to get rid of him Bien Entonces esta carta fue escrita por la mamá Diciendo O escribiendole al hijo Diciendo Ay cabrón Este güey estaba aquí Sí Le estaba diciendo al niño que Que sí A lo mejor estaba siendo poseído Por algún tipo de demonio Porque empezó a tener una Bolt cutter Una foto Oh Ahí está el crowbar Eh Yo estaba ahí Y no lo vi Diablos Acá ¿Qué hay? ¿Qué es esto? Es como un cantado O es un perfume Otra pieza ¿No? Sí Take Eh Open Eh Bueno Creo que aquí ya no hay nada Entonces Vámonos a la chingada Crowbar Crowbar Eh Este por acá Por acá Por acá atrás Me traen dando vueltas Eso es un tanto Molesto Y cansado A la vez Pero Pero bueno Ahí vamos Poco a poco Pero ahí vamos Bien Aparentemente Esta foto ya Nos Indicó que el crowbar Está acá Ya con el crowbar Podemos regresar Y abrir la puerta Del sótano Ahora Yo no veo Ningún crowbar Bien ¿Cómo puedo? Supuestamente Tengo que sacar La cámara aquí Oh Con este Ok ¿Qué pedo? I'm not developed That needs to be shaken Oh Tengo que A ver Eh Oh Aquí está el crowbar Bien Diablos Bueno Eh Este texto Se movió ¿No? Creo que sí Bueno Vámonos A chingar la de aquí Vámonos Bien 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 Vamos de regreso A la casa Ya tenemos el crowbar Crowbar Para Para la puerta Esta secreta Diablos Bien Ahora ¡Ahora! ¡Nos señores de la casa! ¡Ay! ¡Way! Bueno Eh Acá Esto Open Bien Ahora ¿Qué hay por aquí? ¿Está siguiendo alguien? No Bueno, ¿esto qué es? Oh, es la panaca, ¿no? Open Oh, las escaleras Bien Climb ¡Uy, la muñeca! Bueno, aquí No sé si aquí Era donde Tengo que tomar una foto para Oh, el cuchillo El cuchillo Tomahawk Bien, take Perfecto Ahora Ahora, ¿qué más? Tomaremos una foto aquí Por algo está la muñeca A ver, camera No 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 Oh, shit Bien Me falta Uno más Que se ha de estar Por acá Bien, cerramos esto Just then Aquí ¡Cabrón! ¡Ay! Shake Bien Ok, take Flashlight Aquí está la herramienta ¡Ay, hermano! Por fin Take Ahora sí ¡Vámonos! ¡Uy! ¿Qué pasó? Bien Climb down Bien Este hermano Nos sigue viendo Con cara de ¡Hermano! ¿Qué está pasando? Bien Vámonos a la casa otra vez Vamos a tener que Subir a ¿Qué diablos? Acá arriba Ok, climb Bien Bien, ahora aquí Para acá Bien Open Ok, open Ya tenemos el último Pedazo de No sé qué sea Bien ¿Esto qué es? Oh, Steven and Nancy ¿Serán mis padres? No lo sé Bueno, ya tenemos el último Emblema Así que ¡Ah! ¡Ah! ¡Pinche bruja! Bueno Vámonos 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 Bien Eh Para acá ¿Será que Este ya está abierto? Open No Eh Pues nada Vengamos para acá A poner el Último emblema Perfecto Perfecto El último emblema Disculpe mi niña Ahí le voy Bien Open Digo Put The purchase Is open You have removed All the locks On the chains All right Bien Vámonos Entonces Eso significa que Ya la puerta con tres candados Es abierta Eso espero Ojalá Porque si no No sé qué más hacer ¡Qué me ha dado el perro! ¡Qué me ha dado el perro! ¡Ay! Les digo que ponen el perro Que amarran el perro ese hombre ¡Ay! A ver Open A lo mejor se metió al baño Quería ir al baño Bien ¡Ah! El espejo de la muerte ¡Ay! La muñeca me susurró Bien ¿Qué más hay por aquí? ¿Qué me puedo robar? Hmm Pintura Oh Bien Necesitamos Más Oh Que sé Bien Shake ¡Ah! Diablos Escucha el niño Escucha el niño Ya Eh Shake ¿Eso qué es? Ah Es una cinta adhesiva Power on Bien Ya tenemos luz ¡Qué diablos! Niña ¿Qué pasó? Eh Put on the VH Shake Prendamos la tele Eh Ah Ahí está A A Child Who Crees Prends A lot Becomes Rejected Because He Is Not Like That I Needed To Help Phillip To Find Freedom I I Calmed Down When Phil Was Safe After The Accident Phil Asked Me To Help Him Get His Family Back Back He He Tried Many Times But It Didn't Work Out And Phil Only entonces el niño Phil quería su familia de vuelta pero aparentemente Phil se puso peor I was left alone I decided that if we couldn't get his real family back then I could find a new one me sentí solo y si no podíamos encontrar la familia de Phil la original, por lo menos de ahí vamos a conseguir una nueva while I was thinking about it, I remember our house where we were together and decided to take a look at it mientras lo estaba pensando decidí regresar a mi casa recordé mi casa y decidimos ir juntos a verla, investigarla cuando llegué a casa y vi a mi bebé Phil pudo haberlo cuidado ese Phil le ha de haber hecho algo al bebé I tried to convince Phil to go to the Father's Day celebration on Sunday saying that your life will change there but he refused traté de convencer a Phil de que fuéramos el día del padre a celebrarlo en domingo diciéndole que su vida debe cambiar no fue then I went there myself one of my best of them I wanted to amuse the children I met my father with a child he was that boy from our house he treated him badly he wasnít his real father I made sure he was left alone and went over to him left alone and went over to him his name was Peter su nombre era Peter 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 Parker sin señal no signo bien todavía no ya me puedo mover la niña bien quiere que me meta oh ya se cayó que hay aquí oh diablos tienen un colchón aquí aquí tenían un niño encerrado open Jonathan your subconscious is more adequate than you then you must be diablos ya no lo alcancé a leer me puedo agachar oh el diario I came home after school my mom was in a bad mood I had to sit in the basement again Jonathan 427 AM en la mañana ahí está el muñeco este todo terrorífico ehhh qué es esto una pelota hmm bien esto que es una nota I don't need any parents please let us go home we are very scared no necesitamos padres ehhh llévanos a casa por favor there are more kids here JJ should be JJ oh mi lámpara donde está mi lámpara oh la cámara bien take y take mmm Phil Stiger y esto esto que es Emma your neighbor doesn't bother you anymore I know you are kind to him and your son likes him but he seems strange to me his name is Phil and he lives alone I've got something on him he had a family they got into a car accident his wife and child died after that he moved into an apartment in your house I don't think you should talk to him your brother Jonathan Jonathan this is a letter I sent to Emma that sounded very solid I knew he was guilty bien ah ya tenemos nuestra la arriba tenemos que subir no no me da la animación ah si como les iba a decir no ya tenemos nuestra ehhh cámara infrarroja oh si aquí están los manicuris ehhh para donde tengo que ir para acá no creo porque me están tapando los manicuris aquí tampoco que diablos para acá oh shit escucho a alguien llorando hey que es esto here I can get it with the hook necesito un hook necesito un hook una una un gancho ehhh donde puedo encontrar un gancho un gancho disculpen ehhh tal vez por acá ah aquí están oh si take bien señoritas manicuris muchas gracias por su ayuda ehhh oh shit esta manicuris tiene ojos diablos hermano se murió vamonos vamonos bien el gancho para esta madre que es esto es una herramienta a ver take oh es una máquina para cortar metales this angle grinder is damaged it's enough para el manicuris esta rezando no bien ya no puedo ir para allá entonces tengo que hacer algo por aquí el barco no por acá esto lo tengo que cortar no lo se oh esto si open ahorita me voy a saltar un manicuris I've been a jumpscare I've been a jumpscare the disc is broken si ya se rompio la el disco de la herramienta act 6 should get a forever act 6 juntos para siempre 10-15 de la noche oh bien entonces era esto de lo que estaban hablando hace rato de de del señor este que tenía un niño que no estaba a gusto con él entonces está el payaso. Bien, allá está la casa. Es la casa donde están los manicuris. Entonces aquí está la rueda de la fortuna. Bien, 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 bien. Ahí está el niño. El niño, pero no veo al papá. A ver, espérame. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cuál es su nombre? ¿Estás aquí con tus padres? Mi nombre es Peter. Estoy de visita con mi papá. Tu papá te perdió. Me pidió de favor que viniera a recoger un niño con un labio oscuro. Oh, no, Peter. Bien. A few hours later. Creo que ya sé para dónde va la cosa. Diabos, hemos secuestrado al niño. Subir. Oh, sí. Aquí está el niño. I need to feed my new friend. Entonces yo soy el que secuestró al niño de la feria. Diabos, entonces, ok, a ver, pizza. ¿Qué más? Oh, huevo. Y esto es la tarjeta. A ver, Jake. Sí, yo soy el payaso que secuestro al niño. Diabos, hermano. Pobre niño. Pobre el papá. También lo va a estar buscando. Bien, entonces, el payaso este. O sea, yo tengo hambre también. Así que... Oh, es la nariz del payaso. Lo que vimos hace rato que pensé que era una pelota. Es la nariz del payaso. Oh, oh. Bien, rico. Voy a dormir un rato. Eh, ¿aquí? Sí. Unos días después. La policía está buscando a un niño de 10 años. Su nombre es JJ. Los oficiales de policía y voluntarios fueron en busca de... de él. Fueron en busca del niño. Darkness comes out. Act 7. Acto 7. La oscuridad sale a la luz. Bueno, este videojuego ya me está... Se está volviendo muy oscuro. Me está recordando mucho a otro videojuego que jugué hace tiempo. Se llamaba... Don't be afraid. No tengas miedo. So, this is all going to the seventh act. Bastard. Bien. Uh... Pues, creo que regresar a la casa. Sí. Ahora ya está todo... Todo cambiado. ¿Qué es esto? Esto es un casete, ¿no? Take. Father's Day. Sí. Take. Uy, diablos. Bueno. Uh... ¿Qué más? Hmm. En el... Oh, la lámpara. Sí. Tráete la lámpara. Este sí lo vamos a ocupar. Guilty. Oh, diablos. The flashlight doesn't work. La lámpara no funciona. La linterna no sirve. Bueno. Entonces, vamos a bajar. Shh. Sí, está bien. Yo me callo. Vamos a tener que ver esta... Esta casete. Uh... Use... Sí. Uh... ¡Qué diablos! Stop. Bien. Veamos que... Ok. Play. Ok. ¿Qué diablos? I want to see in the chair. Vamos a centrarnos aquí. Diablos, hermano. Tienen aliño en una jaula. Phil. Maldito payaso, cabrón. Hack 8. Don't live alive. Jonathan. 3.39 de la mañana. De la madrugada. Bueno. Uh... ¿Ahora qué? ¿Dónde estoy? Estoy como que en un sátano. Ok. Open. ¿Qué más hay por aquí? Nada. Open. ¿No se puede abrir? Hmm. Bien. ¿Cómo le hago para abrir esta puerta? ¿Va a hacer este switch? No. Eh... ¡Oh, lámpara! Sí, tráete esto. Bien. ¡Oh, una llave! ¡Perfecto! Take. Bien, bien, bien. Bueno. Con esta llave vamos a poder abrir la puerta, ¿no? Open. ¡Uh! ¡Qué diablos! ¡Oh, shit! El... El payaso. El payaso. El payaso que sequestró al niño. A ver. Open. Este niño, ¿no? ¿O no? Oh, no. Ha de ser algún... Eh... Alguna persona de la calle. Bien. Open. Oh, necesitamos una llave. Diablos. ¿Qué más hay por aquí? Oh, el... ¡Uh! ¡Qué diablos! Bien. Open. No, no se puede. Ok. Agarramos un desarmador. ¿Para qué es el desarmador? No lo sé. Eh... Bien. A ver. Pues sigamos avanzando. Open. Uh... There's a patches behind the wall. Hay un pasadizo detrás de la puerta. Bien. Eh... Open. Eh... ¿Quién está ahí? ¿Qué pasó? A ver. Take. Get down. No. Pensé que era una nota, pero no. ¡Oh! El desarmador para esto. Bien. Open. Oh, diablos. Eh... Take. I need a king. ¡Oh! ¿Qué... Eh... Es para el gas, ¿no? Eh... Gas, 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 gas. A ver. Eh... Bien. Necesito un día de llave para esta caja. Eh... Pues... Pues nada. Regresémonos. Ok. Tenemos la válvula. La... 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 La vanecilla para la válvula. ¿Dónde había visto yo esta válvula? Aquí. Bien. Open. Use. Turn. Bien. Ahora, con esto, vamos a cerrar el gas que estaba abajo. O bueno, del otro lado de la... Reja. Eh... Reja esta. Y... Ahora sí vamos a poder cruzar. Eh... Oh, martillo. Esto es para la pared. Sí. Open. Cerrado. Bueno. Bueno. Pues regresémonos. Vamos a abrir la pared. Eh... Traen dando vueltas. Pero... Pero bueno. Ahí vamos. ¡Qué diablos! Una rata. Eh... Bueno. Vamos a ver acá. Túnel. Un túnel secreto. Diablos, hermano. ¿Qué... Qué bien está hecho este túnel, eh? Eh... ¿A dónde vamos? No lo sé. A ver. ¿Aquí qué hay? Oh, shit. Cadáveres. Huesos. Bien. Esto. Need a ladder to climb. Ladder. Oh, ya habéis visto. ¿Ya ves? Take. Sí. Take. Ya habéis visto... Ah... Una escalera. La escalera. ¿Dónde habéis visto la escalera? Yo... La escalera está por el principio. Bien. Ya ven cómo voy avanzando y llego a un punto en el que Tengo que... Eh... Necesito... Una... Un item. Este, por ejemplo. Y tengo que regresar... Hasta el otro lado. Para poder... Abrir la puerta que estaba bloqueada. Pero... Ahora que tengo las llaves... Puedo abrir la caja de acá, ¿no? Esta. Open. ¡Sí! Bien. Bien, 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 bien. Open. Es... Esto. ¿Esto qué es? ¿Es todo? No sé qué sea. Pero, bueno, vámonos. Vamos, vamos, vamos. Vamos a dejar la... La escalera. ¡Oh! ¡Perro! Ay, maldito perro. Lleva tres veces que me espanta el mugroso animal este. Ahorita que lo agarre lo voy a amarrar. Maldito perro. Ahora sí. Ya estuvo bueno. ¿Cómo los dueños no lo... No lo tienen... Amarrado, hombre. O encerrado. No sabe escapar. Bien. Escalera. Climb. Y open. ¡Oh! Para esto eran las madres esas. Bien. Bien. Don't get caught. The park and the clown. Parque de diversiones y el payaso. A ver. ¿Dónde estoy? Estoy encerrado. La luz. La luz de la verdad. La luz del final del túnel. ¡Oh! Acá hay. Oh, puedo correr. Need a flashlight. Flashlight. Sí. Take. Bien. Eh. Teléfono. Eh. ¿Puedo llamar a la policía? Por favor. ¡Payaso! 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 ¿Qué diablos? ¡Oh! No se puede meter. Bien. No se puede meter el cabrón. Ahora. ¿Dónde diablos habría visto el payaso? Acá. No lo veo. No lo veo. Y ese me da miedo. Ahí está el niño, ¿no? Creo que sí. No lo sé. Ahorita vamos a ver. El payaso. ¡Uy! Lo veo el cabrón. Veamos. ¿Cómo le puedo hacer? ¿Cómo le puedo hacer? Aquí está. Aquí está bajo el cabrón. No sé si me está esperando. O se buggeó. Eh. Pero. Es que ¿cómo le hago? No me puedo subir alguna de estas. No. Bien. Si me voy agachado. Tal vez no me vea. No. Si me ve. 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 Corre. 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 No me despedimos. Porque si me despedimos. Acá el pinche payaso. Bien. El niño. Oh. No es un manicuri. Diablos. Oh. ¿Qué es esto? Jake. Sí. Corre. El güey. ¡El payaso! Cabrón. No le unicaron el payaso. ¿Por qué? Oh. Ya se fue. Corre. 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 Ay. Me agarró. ¿Cómo le hizo? No lo sé. Ay. Bueno. Ok. Vamos a dejarnos de pendejados. Vamos a. Hacerlo de mi manera. A la rápida. Por acá. A ver payaso. Acá estoy. Sígueme. Hijo de puta. Maldito. Enfermo. Cabrón. Bien. 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 Corre. Corre. Bien. Por acá. Había agarrado yo. Eh. Un cuchillo. Este. Este. Caramba. Take it. Sí. Corre. 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 ¡Pues sí! No pierdes. Cabrón. Bien. Eh. ¿Para dónde más? ¿Para dónde más? ¿Para acá? Sí, ¿no? ¡Check, check, check, check! ¡A la madre! Corre, corre, corre. No pierdes el pino porque si lo pierdes te agarra el pinche payaso. Eh. ¿Ahora cómo le hago? Ah, mira, aquí hay una rampa para saltar para acá. Sí. Bien. Bien, 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 bien. Ahora, ¿eso qué es? Open. Oh, con esto hablo el cuchillo. Con el cuchillo hablo esto. Madre. Bien. Take. ¿Esto para qué es? Take. Eh. ¿Para qué será esto? ¿Para el carrusel? No lo sé. Bien. Oh. ¿Qué es esto? Oh. ¡Monedas! ¡Bien! Corre, corre, corre. No pierdes el pino porque si lo pierdes te agarra el pinche payaso. Carra de culo. Bien. Eh. Pues ahí está el cabrón. Ok. ¿Monedas para qué ocupan monedas? Monedas para... Para la máquina de refrescos. Bien. Bien, bien. Ahora. ¿Cómo le puedo hacer para deshacerme de este cabrón? El güey sabe que estoy aquí. Y este mismo payaso parece de otro videojuego. Del mismo videojuego que les estaba hablando hace rato. De... Don't be afraid. Sube, sube, sube. Ok. Eso es cuchillo. ¡Ole! Herramienta. Bien. Ahora. Ahora. Eh. Vamos a ir para allá. ¡Qué vale! ¡Hush! Bien. Allá hay que ir. Donde dice Circus. Por aquí. Cruzamos por acá. Slowly. No, dale la vuelta. ¡Por acá, güey! ¡Hush! Uy, pinche payaso. Ok. Pull. ¿Qué pasó? A ver otra moneda. Pull. Es la última moneda que me falta. ¡Oh, bien! ¡Perfecto! Take. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? La llave. ¿Llave de qué? ¿De qué era la llave? Locked to the basement. It's time to go back. Tenemos que regresar a... Al sótano. Bien, al sótano. Era para acá. Atrás de la... Oh, bueno. Sí, no. Atrás de la... Rueda de la fortuna. Bien, ahorita vemos. Ay, ahorita vemos. Un grueso payaso. Era donde era la entrada. Por aquí tiene que ser la entrada. Por favor, que no me la hayan cerrado. Aquí. Bien, ahora... ¿Dónde era la luz? Aquí está la luz. Acá. Bien. Bien, bien, bien. De regreso al túnel. Y con esta llave creo que vamos a poder abrir la... La puerta. O bueno, quitar el candado que estaba en la puerta de... Donde estaba el vagabundo. Y esto no estaba bloqueado. ¿Qué diablos? ¡El perro! ¿Qué? Open. Cerrado. No sé qué pasó y no sé ni cómo le hice. Pero bueno. Eso significa que vamos por un buen camino. Si a veces es así, el juego te va poniendo obstáculos o jumps... Uy, cabrón. Que te van indicando que... Que sí, que te están intentando... Frenar para que no avances. Use. Ok, open. Perfecto. No tengo la lámpara. Necesito la lámpara, la linterna. Porque no veo ni males. Bien. Open. Escucho a alguien aquí. Bien. ¿Qué diablos? Hay alguien allá, no. Oh, son los manicuris. Maldición. A ver. Dulces. Quiero un dulce. Quiero unas papas. Bueno. Al rato. ¿Qué es esto? Hey, como que es una puerta falsa. Bien. Hay luz del otro lado. Bien. Necesito ver... ¿Cómo lo puedo hacer para mover? Esta madre. El closet este. Abre una herramienta por aquí. Una herramienta. ¿Dónde puedo abrir una herramienta? Esto. Crowbar. Sí, take. Open. El niño. Hey, man. Calm down. I'll help you out. Sí, te voy a ayudar, hermano. Ahorita te saco de aquí. Oh, cerrado. Diablos. Y por aquí estaba la cámara donde lo estaba viendo. Diablos, ¿cómo le hago para sacar a este niño de aquí? Diablos, hermano. Mira cómo lo tienen. Encantado. Encantado. Chávez. Use. Digo, take. Odyssey. Use. Use. We're buried in the case. You have found Peter. Jonathan, I found the boy. Peter. He was alone in that room. Peter told me that there were two more children. I couldn't find them. I couldn't find JJ. Phil hit the information about where he hit them. Maybe I shall try again. I'm sure I can find them. Bien, encontramos a Peter. But Peter dice que había otros dos niños que no los encontraron. But right now it's not necessary. We are at an impassive again. Fail is not as simple as it seems. I have a suspicious death. Otherwise, let's leave it for now. We are starting the next system of startup. Act nine. Acto nueve. Some places never let go. Algunos lugares nunca te dejan ir. No sé si pudimos haber encontrado a los otros dos niños. Pero por ahora ya encontramos a Phil. Phil. Successful loading to the next. Bien. The boy, his name was Peter. Was special. I will never hurt him. He was lonely like me. The man he called his father was a monster. I wanted to save him from this world. Bueno. Are you just trying to remember what you did? Lámpara. Necesito una lámpara. Bien. Entonces estoy. Yo supuestamente estoy intentando recordar. La lámpara. ¿Qué fue lo que hice? La lámpara no sirve. Diablos. Bueno, pues nada. Bajemos. Ahora que yo recuerdo. Que recuerde. Había un rompecabezas. Me hicieron falta dos piezas. My order has arrived. Oh, la orden. En el mail. En la puerta. Bien. Ahí voy. Ahí voy. No sé si coleccionando esas últimas dos piezas que me faltaban. Pudimos haber armado rompecabezas. What I am doing is not real. There is no time machine. Oh, sí. Entonces todo esto ha sido un producto de mi imaginación. Jake. I brought friends for him and brought a lot of toys and food. I wanted to be a real father to him. He shouldn't have felt bad. And he was happy. I did everything for this. The other kids were misbehaved. The other kids were misbehaving. And I had to calm them down. I don't understand why they call me a maniac. Kids love the clowns. The other kids. You have been silent for 20 years. And you still think you're innocent. Show me where the children's bodies are hidden. And you still think you're innocent. I don't know why they call me a maniac. I have to fix it. I'll tell you everything. I have to fix it. I'm going to have to fix it. Court discussion. Defendant Phil Harris was sentenced to death by electric chair for the abduction and murder of two children. Philip was sentenced to death by electric chair for the death of two children. He moved the bodies many times, trying to hide them. Eventually, they were found on the territory of the house. Harris buried them in a place where the van was standing. The third child was saved. During the investigation, the pilot project, Golden Egg, was involved. Thanks to him, we got recognition for Harris. Bien, entonces, el tercer niño fue rescatado. O sea que el niño, el último niño que, el niño que fuimos en la jaula. Y los otros dos desafortunadamente no, no la libraron. In the Golden Egg, we discovered that Phil Harris suffered from multiple personality disorder. His mind divided into two different people that pressed Phil who withdrew into himself, thinking that he could prevent the death of his family and the dominant personality of a clown, who had not manifested himself since his childhood. Oh, entonces Phil tenía dos personalidades. Una que intentaba recoger, salvar a su familia y la otra era la del payaso. Since the clown controlled him in real life, I think the real Phil helped Jonathan find the place where the children were hidden. Entonces, la personalidad del payaso ya la tenía a Phil desde años, desde su juventud, desde su niñez. He couldn't fix his mistake, but he had to help those families. Así que la personalidad de Phil, la que no era el payaso, la ayudó a las autoridades a encontrar los otros cadáveres de los niños. Emica Gates. Oh wait, Jonathan didn't find a Sergeant Henry. What are we going to do? Ya me había olvidado del oficial Henry. Do not disconnect from the system. I will find something to tell the police. Bien, entonces ¿qué pasó con Henry? Henry, 317. Eh... ¿Qué pasó? ¡Uy, los manicuris! No tengo flashlight. Bien, aquí está el flashlight. Take, take. Bien. ¿Será esto un extra? No lo sé, la bola de cristal. Vamos a leer las cartas. El tarot. El necromecón. Ah, ¿qué más? El vino, un vinito. Un vinito para refrescarnos. Bien. Vamos a pasar por el laberinto de... Manicuris. Oh, seguimos en el... En la feria. En el carnaval. Bien, globos. Diablos, no me voy a salir muy grueso, payaso, por aquí. No puedo correr. Tengo que caminar despacito. Bien, la silla, silla de red. Ah, debería ir aquí. Aún tengo que agarrarlo. Me tengo que sentar. El payaso. Diablos. Bien, ¿y ahora qué? ¿Será por acá? Diablos. ¿Qué putas es eso? ¿Qué mierdas? A ver. ¿Puedo venir por acá? No, está bloqueado. Ah, tal vez se le doy la vuelta por acá. Creo que por aquí, sí. Por aquí, qué puto. Ay, vamos a ver al jefe. Al jefe de las operaciones aquí. A ver. Mira la señorita. El manicuri. Tiene barciar. Ay, güey. Está llorando. ¿Shake? Sí, que vemos esto. Eh, ¿qué pasó? Bueno. Oh, mira, me prendieron las luces del carrusel. Mira qué padre. Bien. Oh, no. Eh. ¿Puedo venir para acá? Hay alguien allá. Es la niña. Eh. Bien. Si me acuesto aquí. Que no me deja. A ver, take. Bien. Bueno, no, no me lo puedo llevar. Eh. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿De dónde voy? Se le cayó la cabeza al payaso este. Eh. A ver, ¿será por acá? Creo que sí. Eh. No sé en qué está pasando. Creo. Bueno, ya vamos a llegar al carrusel. Ahí viene el jumpscare. La niña. Niña. ¿Qué estás haciendo ahí sola? Se ve que es una trampa. ¿Es una trampa? La niña sabe que es una trampa. No para ella, para mí. Pero. Pues, ¿qué más nos queda hacer? Vamos. Niña, ¿por qué tienes una cama ahí? ¿Qué es eso? Oh. Vamos a ver una planta. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡El diablo! Eh. ¿Estamos en un tren? En un subway. En un subway en Nueva York. Bien. Se me hace que esa niña. No la libró. ¿Qué está pasando? No puedo agarrar el pérdico. Ah. Henry. Es el policía. O sea, yo. Pero, ¿por qué estoy llorando? A ver, ¿qué está pasando aquí? Oh. ¿La tarjeta? Take. Dios de verdad. No sé qué está pasando. Se me hace que esa niña era su hija. Era la hija de Henry. Passengers. Passengers. Expect delays. Eres mío para siempre Payaso Para su culo Pues nada, creo que está ahí el juego Lo acabamos al 100% Me quedé con esa duda de que a lo mejor Podemos haber salvado a los otros dos niños Completando el rompecabezas Pero no sé si completando el rompecabezas Hubiéramos obtenido otro final Pero pues nada, hasta aquí les vamos a dejar Espero que les haya gustado el juego Que hayan disfrutado el video Que se hayan reído con los jumpscares Y nos vemos hasta el siguiente gameplay Chao